Bienvenidos a ASMR Horror. Espero que disfrutes del siguiente elemento de la fundación. SCP-837 Clasificación del objeto seguro Procedimientos especiales de contención Debe almacenarse en su estado totalmente factorizado cuando no se vaya a realizar experimentos y cada factor debe almacenarse en un recipiente de plástico separado. Todos los experimentos deben realizarse en salas con suelos reforzados Debido a las consecuencias potencialmente peligrosas de la contaminación cruzada En ningún momento se deben almacenar a SCP-705 y a SCP-837 en el mismo lugar Descripción SCP-837 Es una cantidad de arcilla marrón con dos propiedades anómalas La primera es que no libera ni absorbe humedad Las exposiciones al calor o al agua no han alterado materialmente su composición Conservando su nivel de ductilidad, maleabilidad y textura La segunda propiedad es su reacción inusual al ser separado y combinado Aunque ambos ocurren tan fácilmente como con la arcilla normal Los resultados no son aritméticos Cuando se combinan dos piezas La cantidad resultante es mayor y más pesada que las piezas individuales Cuando se separan dos piezas Las cantidades resultantes son mucho más pequeñas y ligeras de lo que deberían ser La densidad sigue siendo de aproximadamente 1500 kilogramos metro cúbico Las mediciones han demostrado que cada cantidad es un número entero de dracmas Una unidad imperial de peso igual a una dieciséisava parte de una onza O 1,8 gramos con gravedad estándar Las combinaciones de dos unidades de arcilla resultan en una multiplicación de su peso en dracmas En lugar de una adición 6 dracmas de arcilla combinados con 5 dracmas producen 30 dracmas En lugar de los 11 esperados Cuando se separa La arcilla se divide en factores del peso original Una pieza que pesa 50 dracmas puede separarse en unidades de 5 y 10 dracmas O en unidades de 25 a 2 dracmas No se puede dividir en dos unidades de 25 dracmas Cuando se produce un factor primo Las piezas separadas producen unidades de un dracma Sin pérdida aparente de masa a la unidad prima En teoría las unidades de un dracma Pueden producirse indefinidamente Pero desaparecen cuando se combinan con cualquier otra unidad Los intentos de quitar piezas más pequeñas que un dracma Siempre resultan en la producción de una unidad de un dracma La fundación cuenta actualmente con dos unidades de dos dracmas Tres unidades de tres dracmas Dos unidades de cinco dracmas Una unidad de siete dracmas Y una unidad de once dracmas Cuando están separadas Estas cantidades pesan 81 dracmas O aproximadamente 73 gramos Cuando se combinan La cantidad total pesa 207.900 dracmas O 368 kilogramos Debido a sus propiedades anómalas SCP-837 No puede someterse a un análisis químico normal Sin embargo La espectrometría muestra resultados similares A los de la arcilla del río normal SCP-837 Fue encontrado por exploradores urbanos En un almacén vacío Múnich, Alemania En una caja de cartón Con el número 6 impreso a un lado Los dueños del almacén No sabían nada de lo que había allí almacenado Anexo 837-1 Cualquier muestra futura de SCP-837 Recuperada Debe ser almacenada en un sitio separado A menos que sea aprobada por el O5 Muchas gracias por tu tiempo Hasta el próximo elemento